Los productores de cacao llegaron a la residencia presidencial para ser parte del programa Casa Abierta, una iniciativa del Ejecutivo para escuchar las necesidades y desafíos de distintos sectores. Según el presidente Salvador Sánchez Heréndez, desde el 2014 se impulsa un programa para rescatar la producción de cacao. En ese momento habían 984 manzanas de cultivo total y en la actualidad ha crecido a más de 9.000 manzanas. Y es uno de los productos exportables, es uno de los productos con los cuales podemos generar empleo y podemos generar riqueza. Las autoridades buscan aprovechar toda la cadena productiva y posicionar el producto terminado como favorito en distintos mercados. Que poseemos una de las cepas de cacao blanco, fino de aroma, que es el mejor de la región mesoamericana. Para las comunidades indígenas en el país la reactivación del cacao no solo impacta en la economía, sino en el rescate de lo que consideran parte de nuestras raíces. Y empecemos a ver más florecer ese cacao, que no va a servir simplemente en la zona, sino a nivel nacional. En el país existen al menos 100 variedades de cacao. Con estudios del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal han seleccionado 40 como las variedades de mejor calidad. Este fruto en algún momento de nuestra historia fue moneda de intercambio. Actualmente el chocolate producido con él está entre los 19 mejores del mundo. Gabriela Sousa, Cadena Megavisiones.